hola buenos días chicos y chicas bueno ya sabéis que por problemas técnicos pues no hemos podido hacer la visita virtual en vivo cosa que me da muchísima pena la verdad porque bueno os necesito me dais calor me gusta leeros me gusta ver vuestros comentarios pero la tecnología a veces es así y manda entonces lo que vamos a hacer es eso grabar la visita y así vosotros cómodamente cuando queráis en casa vais a poder verla vale supongo que algunos no escucharías otros no pero hoy la visita que vamos a hacer para todos vosotros y todas vosotras va sobre el parque escultórico de la torre de hércules que vemos aquí justo enfrente de nosotros y sobre las leyendas de hércules vale vamos a movernos un poquito y vamos a ver nuestro gran parque escultórico todo el esta zona verde que no se ve muy verde probablemente sería en verano pero es una gran zona verde un pulmón que tiene la coruña una zona de paseo para todos los coruñeses una zona que todos los coruñeses conocemos y hemos paseado en algún momento vale es un gran museo al aire un gran museo al aire libre porque tiene esculturas se hizo en los años 90 cuando se hicieron las excavaciones de la torre lo que se hizo fue remodelar toda la parte de fuera de la torre todo lo que es el parque escultórico de acuerdo como os había dicho las esculturas son todas contemporáneas son todas de los años 90 de diferentes autores tanto gallegos como de fuera de galicia lo que hicieron fue aportar a este parque escultórico su arte sus esculturas son 18 esculturas alrededor de toda esta zona verde y luego tenemos otra escultura que está en el cia en el centro de interpretación que es donde vendemos los tickets de la torre acordaros siempre los tickets de la torre se compran en el centro de interpretación nunca en la torre porque si subís ya sabéis que tenéis que volver a bajar la rampa y eso es un trabajo bastante duro pues eso en el cia tenemos la escultura de hércules es una escultura de leiro de francisco leiro que es el mismo autor que hizo las puertas de la torre de hércules es una escultura en bronce que no podremos ver si hubiésemos hecho en directo probablemente os hubiese puesto una foto pero bueno en este caso no pasa nada cuando así os queda pendiente y cuando vengáis a la torre pues la tenéis que visitar decíamos que esta zona era un pulmón de la coruña era una zona verde llena de acantilados de islotes de playas hay una playa preciosa justo a los pies de la torre una especie de cala que se llama la playa de las lapas y que en veranos está fenomenal si venís os tenéis que dar un baño allí porque además prácticamente no tiene olas y luego también hay cuevas marinas que se llaman aquí en coruña furnas que están aquí en la parte de aquí de las rocas ahí hay furnas que son unas cuevas marinas aparte de todo este paisaje tenemos una flora y una fauna muy diversa y además muy típica de este lugar no la hay en prácticamente ningún otro sitio porque las características de la torre son diferentes a cualquier otro ecosistema de un ecosistema especial es una zona de mucho viento es una zona de mucho frío y que también nos está azotando constantemente el viento que viene con salitre con el con la sal del mar entonces es una zona en que sólo sobreviven los seres más fuertes los seres únicos especiales animales plantas pues por ejemplo de animales tenemos murciélagos tenemos en las rocas percebes y mejillones esos percebes tan ricos que nos comemos en nuestras casas y luego también tenemos muchas aves marinas es una zona ornitológica muy muy rica tenemos por ejemplo gaviotas y cormoranes y luego tenemos unas aves que tienen unos nombres muy especiales porque todos tienen nombre de color tenemos la azul lenta el colirrojo que se supone que tiene la cola roja los verdecillos los negrones y luego tenemos un montón de plantas que son bajas y resistentes como veis es todo matorral no tenemos plantas altas porque aquí un árbol le costaría mucho vivir debido a los fuertes vientos entonces como os digo son todo zona de matorral hay varias plantas muy originales en esta zona tenemos la herba de enamorar es una especie de manto verde que veréis a alrededor de toda la torre y que tiene una leyenda muy chula y es que si tú coges un trocito de esa hierba y se la metes a la chica o el chico que te gusta en el bolsillo se enamorará perdidamente de ti para toda la vida hay que tener mucho cuidado con esto chicos porque como se la metamos a la persona que no es nuestro amor para toda la vida a ver luego lo que hacemos con ella porque se va a enamorar luego también aparte de esta hierba tan tan peculiar tenemos hinojos marinos que son unas plantas que dentro de sus hojas tienen sal y agua y tenemos brezos y tosos como veis tenemos una gran variedad de vegetación pero realmente hoy no hemos venido a hablar aquí de vegetación solamente sino que hemos venido a hablar de hércules el otro día decidimos hacer esta visita porque cuando contamos la leyenda de hércules y gerión yo vi que todos los niños tuvieron mucho interés en esto tuvisteis todos un montón de interés entonces lo mínimo que teníamos que hacer nosotros y ya que tenemos este entorno y tenemos cuatro o cinco esculturas no sé creo que son cinco esculturas que tienen que ver con hércules pues hemos decidido hacer una visita específica de hércules vale mira para moverme me voy a mover desde aquí vale desde mapita que tenemos vamos a ver si doy el salto correcto efectivamente aquí estamos mira este es hércules vamos a hablar primero en la la de los argonautas pero antes de hablar de esta de esta escultura en concreto vamos a hablar un poquito de hércules quién era hércules porque era tan importante en el mundo de los dioses hércules era el hijo de zeus zeus era el dios de dioses del olimpo el dios más importante de todos y entonces era su hijo que pasa que no era un hijo legítimo la porque la mujer de hércules era era que pasa que hércules era hijo de otra mujer no era hijo de era y era eso le sentó bastante mal de acuerdo que zeus tuviese a hércules con otra mujer pues la verdad es que le sentó un poquito mal a su madrastra era entonces era desde antes incluso de que hércules naciese e intentó hacerle la vida imposible por todos de todas las formas posibles como os digo antes de que naciese hércules era ya intentó que no fuese rey porque hércules estaba llamado a ser rey pero era intentó por todos los medios que no fuese rey como lo hizo resulta que hércules estaba llamado a nacer mucho antes que su primo euristeo pero su madrastra era con todos sus sus hechizos y con toda su maldad lo que hizo fue retrasar todo lo que pudo el parto de hércules hizo que su primo como euristeo naciera antes por lo cual al ser primogénito fue euristeo el que se quedó con el reinado y a hércules quedó relegado a un segundo plano aún y todo cuando hércules nació todos los dioses del olimpo le dotaron de grandes dones pues el don de la generosidad el don de la fuerza el don de la honestidad le dieron grandes dones y eso todavía le fastidió muchísimo más a era porque era estaba como muy picada con todo este tema entonces qué hizo era era intentó como os dije por todos los medios fastidiar lo máximo posible a hércules cuando era bebé y estaba en la cuna le mandó dos serpientes para que acabasen con él pero hércules ya de chiquitito de bebé tenía una fuerza sobrehumana y lo que hizo fue agarrar a los jugando con las serpientes las agarró por el cuello y las mató cuando sucedió esto todos los dioses del olimpo se dieron cuenta de que hércules era un ser especial tenía una fuerza sobrehumana y que efectivamente sí que era hijo de zeus vale durante toda su vida hércules fue creciendo y fue haciendo grandes hazañas era trabajador se casó tuvo tres hijos y era un ser muy feliz y cuanto más feliz era hércules más amargada estaba era su madrastra entonces qué hizo ella estaba todo el día pensando 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 maquinando cómo podía hacer que hércules que tuviese un problema que hércules fuese infeliz y no lo lograba entonces un día maquinando era pensó que una de las maneras de hacer a hércules una trastada era enloquecerlo porque hércules era una persona muy centrada y eso era le fastidiaba mucho entonces decidió que momentáneamente iba a enloquecer a hércules y así lo hizo le mandó un hechizo y hércules enloqueció en esos momentos en que hércules enloqueció hizo lo peor que podía hacer o lo que peor que puede hacer un padre en el mundo que es matar a sus tres hijos terrible verdad pero es que era era muy mala era era caray lo que me salió ahí era una persona muy mala entonces cuando hércules cuando atenea desde el olimpo vio lo que estaba haciendo le mandó una piedra y le dio en el pecho hizo que hércules se cayese fulminado al suelo cuando hércules despertó y vio lo que había hecho no daba crédito no se lo podía creer decía dios mío pero qué he hecho cómo he podido hacer esto cómo he podido acabar con mis hijos entonces se sintió muy abatido súper abatido hércules decidió dejarlo todo dejó a su mujer mégara dejó a sus amigos dejó a toda su familia y se fue deambulando muy triste hasta el oráculo de delfos el oráculo de delfos era un lugar donde la gente iba a consultar su destino y ahí había una pitonisa esa pitonisa le dijo a hércules que para redimirse y para que todo esto acabase lo que tenía que hacer era ponerse al servicio de la persona que más odiaba que era su primo euristeo ese que le quitó el trono entonces hércules sin más dilación sin más pensar se la dijo lo que haga falta yo tengo que redimirme de lo que he hecho y entonces euristeo le mandó 10 trabajos que al final no fueron 10 fueron 12 porque dos de ellos al final se le pusieron dos trabajos más y de estos trabajos precisamente y de estas aventuras que hércules vivió para redimir su culpa vamos a hablar en esta visita de acuerdo ahora mismo estamos viendo una escultura que es la de hércules y la nave de los argonautas este episodio de la vida de hércules no es exactamente un trabajo pero sí que es verdad que hércules en un momento determinado lo que hizo fue unirse a un grupo de héroes navegantes que tenían como líder a una persona un chico un héroe que se llamaba jason ellos lo que trataban de hacer es en una en esta nave de piedra que vemos que se llamaba algo de ahí que ellos se llamasen argonautas eran 50 que no os lo dije eran 50 héroes entonces en esta nave en la nave argos tenían que viajar hasta el colquide que era una zona una región para hacerse con el vellocino de oro el vellocino de oro era un cuero de carnero alado un cuero de un carnero diferente con alas y además era de oro de acuerdo porque todo el mundo y porque los argonautas querían el vellocino de oro porque tenía propiedades mágicas fue así como en esa nave partieron los 50 héroes más hércules hércules los acompañó en el viaje qué pasa que durante todo el viaje tuvieron un montón de aventuras por ejemplo pararon en una isla que estaba solamente poblada por mujeres porque los hombres o sea las mujeres habían acabado con todos los hombres claro qué pasa los 50 argonautas cuando llegaron allí y dieron que sólo había mujeres querían quedarse pero que los les dijo no 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 tenemos que seguir con nuestro viaje menos mal que iba hércules que pone ahí un poquillo de cabeza porque si no estos arronautas eran tremendos qué pasa que hércules no llegó a hacer todo el viaje con los argonautas porque un momento del viaje en que tuvo que desembarcar en desembarcar en una isla que se llamaba misia porque tenía que buscar a un amigo a su amigo y las que estaba raptado por las ninfas como veis esto era una parar estos héroes siempre tenían cosas que hacer y así siguieron los argonautas solos sin hércules y al final de la de toda la historia se hicieron con el bellocino dorado vale vamos a seguir un poquito más y nos vamos a ir a otra escultura que es esta tan chula que vemos aquí es la escultura de la copa del sol de pepe alán de acuerdo que es un escultor coruñes como veis es una escultura que es sí como una especie de copa está hecha en tres en tres piezas y es de un acero muy especial que se llama córtex que es un acero que está si lo veis es como si estuviese oxidado vale aquí sí que nos metemos de lleno en una de las de las misiones de hércules en uno de los trabajos que su primo le mandó y tiene que ver también con el gigante gerión porque sabes lo que pasa que cuando hacemos cuando vamos a la historia cuando vamos a estas leyendas muchas veces el mismo personaje están diferentes historias están diferentes cuentos entonces en este caso el gigante gerión va a ser el protagonista también de esta historia qué pasa euristeo siempre tuvo era un personaje que tenía de todo era un rey que tenía un reino enorme y que tenía absolutamente de todo pero siempre tuvo el deseo de tener de poseer el ganado del gigante gerión porque no era un ganado especial o sea no era un ganado normal era un ganado muy especial estaba formado por mil bueyes y vacas de color rojo de acuerdo entonces euristeo en uno de los trabajos le dijo a hércules quiero que vayas donde vive el gigante gerión que es una isla que se llama eritia y quiero que le que te hagas con su ganado pero te pongo dos condiciones ni puedes comprárselo ni puedes pedírselo entonces qué opción le quedaba al pobre hércules pues tenía que robarlo y así fue hércules que estaba en la otra esquina del mundo tuvo que ir andando y atravesar todo el desierto del sáhara con todo el calor que hacía qué pasa que hércules llegó un momento que no aguantaba el calor y es como si enloqueciese y entonces se dedicó cogió su arco y sus flechas y empezó a tirar flechas al sol contra el sol qué pasa el dios helio que es el dios del sol vio que lo que estaba haciendo hércules a hércules le podía haber salido muy caro enfrentarse al dios helio pero al dios helio le hizo gracia que un mortal un simple mortal tuviese el valor de enfrentarse a él y entonces lo que hizo fue decirle a hércules se presentó delante de hércules le dijo si dejas de tirar estos arcos y de atacarme te voy a hacer un regalo para que puedas llegar a tu destino te voy a regalar mi copa del sol bueno a regalar regalar no se la prestó te voy a prestar mi copa del sol para que puedas ir a tu destino y no pases más calor en el sáhara qué pasó hércules se quedó alucinado con esta con esta con este ofrecimiento la copa del sol es la que hace posible que el sol todos los días se ponga y vuelva a salir a las a la mañana siguiente entonces lo que hizo hércules es subirse a la copa del sol y así fue como llegó a los reinos de gerión nada más que llegó en cuanto llegó allí lo primero que se encontró fue un perro el perro de gerión que se llamaba ortro era un perro muy especial tenía dos cabezas y grandes fauces y lo que hizo entonces hércules fue enfrentarse a él y con su fuerza lo venció en cuanto venció al perro que era el que guardaba los rebaños lo que hizo fue empezar a meter a meter a todo el ganado dentro de la copa del sol para llevársela pero cuando ya tenía prácticamente todo el ganado imaginaros eran mil cabezas de ganado cuando tenía prácticamente todo el ganado metido en la copa del sol qué pasó que de repente escuchó a sus espaldas un gran estruendo imaginaros quién era efectivamente era gerión el gran gigante dice la leyenda que gerión era un personaje enorme y que de sus piernas salían tres cabezas seis brazos y seis ojos imaginaros el susto que se pegó el pobre hércules cuando lo vio entonces hércules se volvió vio a gerión y en vez de atemorizarse y achantar se dijo con éste puedo yo cogió una de sus flechas y se la mandó directamente al corazón pero claro daros cuenta que tenía tres cuerpos por lo cual tenía tres corazones así que tuvo que repetir eso tres veces y en estos tres intentos de tres flechazos lo que hizo fue matar al gigante y llevarse su ganado su ganado se lo llevó a Euristeo y pasó a formar parte de los establos de Euristeo por lo cual hércules una vez más salió triunfante de esta hazaña vamos a seguir un poquito por el parque y nos vamos a situar aquí aquí lo tenemos esta escultura que es caronte de un escultor que se llama ramón conde que es de urense como podéis ver es una escultura en bronce y nos cuenta otra de las leyendas que tuvo que superar hércules a beber un poquito de agua porque tengo mucha ser como había nos dicho otra de las de los trabajos que se le mandó que le mandó a Euristeo a hércules fue hacerse con el cancer vero can como todos sabéis en gallego bueno los que sois gallegos los que no no can en gallego significa perro entonces sería sería el perro que se llamaba cerbero quien era este perro este perro tan especial era el guardián del hades el hades era el mundo de los muertos el inframundo entonces hércules tenía que ir desde el mundo de los vivos al mundo de los muertos y apresar a este perro y llevárselo a Euristeo como veis Euristeo no era una persona de gustos sencillos siempre que le pedía algo a hércules le pedía cosas súper complicadas para pasar del mundo de los vivos al mundo de los muertos hércules tendría tenía que atravesar una laguna que se llamaba la laguna estigia estigia y este personaje que vemos aquí este señor señora no se sabe muy bien lo que es representaría a caronte caronte era el barquero que pasaba las almas del mundo de los vivos al mundo de los muertos para pasar las almas todas aquellas personas que se morían tenían que llevar debajo de la lengua un óvulo que era una especie de moneda vale que pasa que solamente al mundo de los muertos solamente pasaban gente muerta y hércules estaba vivo estaba muy pero que muy vivo entonces caronte se negó a pasarle dijo no 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 tú no puedes pasar al hades porque tú estás vivo entonces hércules le propinó una gran paliza a este personaje que aunque aquí lo vemos muy rechoncho era una persona muy mayor con una larga barba blanca muy delgadito y con bastantes malas pulgas una vez que caronte decidió pasar a hércules un poquito amenazado lo que pasó es que hércules llegó al mundo de el hades al mundo de los muertos a por cierto una cosa que se me había olvidado que sepáis que por pasar a hércules del mundo de los vivos al mundo de los muertos al pobre caronte le pusieron una condena de un año y estuvo un año encadenado pero es lo que tienen los dioses tienen mucha ira que son muy buenos en algunas cosas a veces sí que son bastante iracundos ya en ese tipo de cosas pero no nos vayamos de nuestro tema una vez que pasó hércules del mundo de los vivos al mundo de los muertos lo primero que que hizo fue ir a hablar con hades el dios del inframundo y le dijo que se tenía que llevar a su perro al cáncer vero entonces hades le dijo me parece bien no tengo ningún problema en que te lo lleves pero tienes que luchar contra él y no puedes utilizar armas ni tus flechas ni tu garrote tienes que reducirlo con tus propias manos entonces hércules con su fuerza sobrehumana lo que hizo fue luchar contra el el cáncer vero no se había dicho que el cáncer vero era un ser muy especial porque era un ser con tres cabezas de perro y cola de serpiente y en el lomo tenía un montón de serpientes erguidas que pasa que luchar contra este ser no era precisamente fácil de hecho hércules se llevó unos cuantos picotazos de las serpientes que tenía en su lomo el cáncer vero pero al final con su fuerza sobrehumana logró reducirlo y llevárselo y se lo llevó efectivamente ¿a quién? a su primo Euristeo y así es como Hércules en el mundo de los muertos logró vencer al cáncer vero vamos a seguir un poquito hacia arriba y vamos a ver otra de las historias que nos llevan a esta escultura ¿vale? esta escultura que es la hidra de Lerna y es de Fidel Goas Méndez ¿vale? siempre que llevo niños y que ven esta escultura y les pregunto siempre les pregunto ¿qué os parece esta escultura? ¿qué podría ser? y mucha gente me dice pues es un arco pues no, pues es un barco hay diferentes interpretaciones realmente mucho mucho a la hidra de Lerna no se parece porque la hidra de Lerna era un ser pitológico que vivía en las ciénagas de Argos ¿os acordáis de los argonautas? ¿eh? y de la nave de Argos pues de allí venía estaba la ciénaga de Argos que era un una ciudad este personaje tenía cuerpo de perro y un montón de cabezas de serpiente y tenía una peculiaridad y es que tenía un aliento mortal si te echaba el aliento te morías no se debía de lavar mucho los dientes probablemente o sí, no lo sé pero bueno tenía un común aliento ácido que hacía que la gente que se acercase se muriese Hércules tenía que ir por orden de visteo tenía que ir y acabar con la con la hidra de Lerna entonces lo que hizo fue pedirle ayuda a un primo suyo que se llamaba Iolao Iolao era su primo y entonces le dijo no sé si podía poder hacer este trabajo solo entonces le pidió ayuda y Iolao lo acompañó vamos a ponernos en situación Hércules llega a las ciénagas donde está la hidra y como estaba en su guarida lo que hizo fue lanzar varias flechas hacia su guarida para que la hidra saliese cuando salió la hidra ah por cierto Hércules y su primo se tuvieron que proteger con unas telas la boca y la nariz para que el aliento de la hidra no los matase eso también es muy importante entonces cuando llegaron allí salió la hidra de Lerna cuando la vieron era un monstruo terrible con un montón de cabezas unos dicen que tenía 3 otro que tenía 7 otro que tenía 9 no se sabe muy bien lo que sí sabemos es que tenía una peculiaridad y es que cada vez que se le cortaba una cabeza le nacían 2 imaginaros era un trabajo muy complicado porque el pobre Hércules con su espada le cortaba las cabezas y salían 2 otra cabeza otras 2 entonces llegó un momento en que Hércules estaba agotado ya no podía más cada vez salían más cabezas de ese ser ¿qué hizo Hércules? le dijo a Iolao quema parte del bosque que tenemos aquí y tráeme tizones sabéis lo que es un tizón es un trozo de madera quemado y se le ocurrió la idea de que cada vez que le cortaba una cabeza Iolao la quemaba y de esta manera no le volvían a hacer fue la única solución que encontraron entonces imaginaros Hércules cortando cabezas y Iolao quemándolas pero no todo era tan fácil podríamos haber dicho uy qué buena idea ya se acabó pero no porque la última cabeza de la hidra era inmortal y diréis vosotros y entonces como se las apañó el pobre Hércules para para matarla pues hizo lo siguiente cortó la cabeza la cortó en trocitos y la enterró y le puso encima unas piedras y esa fue la forma en que Hércules acabó con este ser terrible pero una vez que acabó con él la hidra sangró hecho como una especie de fluido de sangre y Hércules lo que hizo fue mojar sus flechas en este veneno y ese veneno le sirvió de mucho para encarar otros nuevos retos que le había puesto su primo ¿Qué os parece? ¿Os está interesando? a mí me parece súper interesante todo esto la verdad es que el pobre Hércules te dio de acabar agotado con tantísimos trabajos y tantas cosas tan difíciles porque la verdad es que fácil fácil no se lo pusieron y ahora vamos a ir al último a la última escultura de nuestro recorrido esta escultura que parece una especie de de laberinto es un laberinto que está todo rodeado o sea de hierba y que luego tiene agua en medio mucha gente no sabe lo que es pero es una escultura muy importante de José Espona que lo que nos habla es de la otra de las leyendas de Hércules de los otros de los trabajos de Hércules en los que aparece Gerión como habíamos dicho muchas veces en la mitología un mismo personaje aparece varias veces es el caso de Gerión en el otro en la copa del sol cuando se le robaron los ganados Gerión se situaba en el sur de España en la zona de Cáliz y en este caso a Gerión lo situamos aquí en el norte ¿vale? como rey de toda esta zona del norte los niños que habéis visto la visita de la torre de Hércules ya os sabréis esta leyenda pero no me hagáis spoiler que la voy a volver a contar se decía que en esta zona en la zona de Coruña toda la zona de Galicia vivía un gigante que se llamaba Gerión un gigante que amenazaba y siempre estaba atemorizando a todos los habitantes de la zona ¿qué pasó? que su primo una vez más mandó a Hércules acabar con Gerión y le mandó a la zona del norte aquí a nuestra zona de Coruña y lo mandó venir a robar su ganado otra vez aparece el ganado aquí y también acabar con él ¿de acuerdo? entonces Hércules vino aquí y tuvo una lucha muy intensa con el gigante Gerión lucharon durante tres días y tres noches al final en la lucha imaginaros quién ganó pues quién va a ganar evidentemente ganó Hércules ¿qué hizo Hércules? cercenó, cortó con su espada la cabeza del gigante Gerión y la enterró en este montículo que tenemos justo en frente de nosotros ¿vale? se supone que la cabeza de Gerión está aquí enterrada y se dice que Gerión mandó construir también esta luz esta torre pero eso no es lo importante lo importante es que Gerión se quedó tan, 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 tan enamorado de esta zona le gustó tanto nuestra ciudad que dijo bueno, nuestra ciudad que de aquellas no había una ciudad le gustó tanto esta zona tan verde, tan bonita que decidió crear aquí una ciudad ¿de acuerdo? entonces hizo un llamamiento a las gentes del lugar que estaban atemorizadas por ese gigante y les dijo venid todos hacia aquí que vamos a crear una ciudad una ciudad en paz donde no haya gigantes que nos atemoricen esa ciudad dicen que la primera habitante que vino a esa ciudad era una chica preciosa una mujer hermosísima que se llamaba Crunia y que Hércules en cuanto la vio se enamoró de ella qué bonito ¿no? no sabemos yo creo que se casó con ella no lo tengo muy claro tendré que investigar un poquito más y de ahí está el origen de nuestra ciudad porque Crunia y Coruña son dos nombres que se parecen mucho y probablemente de ahí venga el nombre de nuestra ciudad de la ciudad de la Coruña como veis he intentado acabar con una historia aunque todas las historias y todos los trabajos de Hércules acabaron bien porque Hércules era un superhéroe y al final cuando acabó de hacer sus doce trabajos lo que pasó pasó a ser inmortal ¿de acuerdo? pero siempre intentado intentamos siempre que las visitas acaben con un buen sabor de boca y yo creo que no hay mejor sabor de boca que que Hércules y Crunia se enamorasen que triunfase el amor como en los cuentos en los mejores cuentos como lo que nos va a pasar a nosotros ahora mismo estamos pasando un momento un poquito achuchado en casa un poquito aburridos pero al final estoy totalmente convencida de que esta historia va a acabar bien y que dentro de muy poquito muy poquito muy poquito podréis estar visitándonos en nuestra torre de Hércules nos vamos a ir aquí ahora y vamos a acabar con esta vista la vista de nuestra torre alrededor de la cual está todo el parque escultórico antes de irme os quiero hacer dos recordatorios el primero es que estamos recopilando dibujos de la torre de Hércules como un arco iris para que todos los niños nos los mandéis de acuerdo estos dibujos luego lo que se va a hacer con ellos es vamos a bajar un poquito para enseñaroslo a ver, a ver, a ver aquí estamos lo que vamos a hacer con todos esos dibujos es intentar empapelar forrar todo este edificio que vamos a ver ahora ay caray, perdona sé que os estoy mareando un poco que es el edificio del CIAP que es el centro de interpretación vamos a intentar forrar todo este edificio con vuestros dibujos por lo cual espero que pronto nos lleguen vale eso por una parte y por otra parte os voy a pedir que seáis muy fuertes que os portéis muy bien yo sé que sois unos campeones nosotros volveremos otra vez esperemos que la próxima vez podamos hacer el directo como Dios manda y que no nos pasen estas cosas porque bueno a mí me da un poquito de rabia no poder escucharos no poder leeros de todos modos si tenéis alguna duda me podéis preguntar yo intentaré contestaros vale cuando veáis el vídeo intentaré contestaros a la mayoría muchas veces no puede ser a todos porque sois muchos y a veces ni os veo los comentarios se pierden entre tanto comentario pero espero que muchos de vosotros veáis esta visita y que os dé mucho ánimo nos vemos en breve en muy breve tengo muchísimas ganas de veros así que con esto y con la visión de nuestro CIAP el cual vamos a forrar con todos vuestros dibujos me despido de vosotros y os doy las gracias por estar una vez más con nosotros en nuestra torre la torre de todos patrimonio de la humanidad un bico un beso un besiño una aperta un abrazo para todos nos volvemos a ver muy prontito chao